Para mi pueblo de la Mercedes Para mi pueblo de la Mercedes Es este canto y mi inspiración Como homenaje vengo a traerle Con mi guitarra esta canción Pueblo aquí tienes a este hijo Que te agradece por ese amor Que me ha gritado desde muy niño Hasta la edad que tengo hoy Yo no te olvido, pueblo querido Aquí he nacido y aquí me crié Y aunque tú tengas casitas viejas Calles de piedra, yo te querré Y aunque tú tengas casitas viejas Calles de piedra, yo te querré Música Que se baje, que se baje, que se baje Ahorita vuelve mi Jesús Cierre la puerta Cierre la puerta Música que se acerque que se acerque que se acerque que se acerque de ese civismo de ese patriotismo y de ese recordatorio por su querido pueblo mercedeño hoy es día con grandes cambios ostentando grandes cambios positivos pero sin embargo la presencia de ustedes seguramente llena de fortaleza llena de más valor espiritual cívico social a esta gente de las Mercedes que tanto lo merece así de esta manera como lo estamos recibiendo a ustedes seguramente entre poco tiempo estaremos recibiendo a los actuales mercedeños hoy en día visto en este muchacho de la banda de marchas en estos egresados y seguramente vamos a encontrar en un tiempo no muy lejano esta bonita integración que día por día debemos fortalecerla y debemos trascenderla a nivel local regional departamental nacional y si es posible internacional hoy es con ese deseo vehemente recibir a la colonia mercedeña radicada en Bucaramanga y alguna de Bogotá pero no está muy lejos también en recibir a la colonia mercedeña radicados en los llanos orientales en Bogotá en toda la historia de Colombia pero esto seguramente va a servir de preámbulo para esos grandes acontecimientos que se nos avecinan en torno a la integración en torno al fortalecimiento de nuestra comunidad mercedeña y que sea preámbulo también para que todos ustedes retomen esa confianza y sigan viniendo nos sigan visitando ahora todos los días y que puedan decir a todo el mundo que las mercedes ese polito de las mercedes aunque retirado de las capitales sigue siendo un gran pueblo ostentado y habitado por grandes personales que seguramente ustedes con el tiempo sabrán mirar quisiera terminar este ligero discurso con una bienvenida más para toda la colonia mercedeña radical Bucaramanga Bogotá y que viva el corregimiento de las mercedes y que viva el municipio de las mercedes en manos de ustedes está esto de que sea municipio muchas gracias 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 profesor Orlando Camacho como podemos apreciar está la banda de marcha del colegio Rafael Serrano Sarmiento están Misael Sanguino su esposa Edgar Velázquez Fabián Velázquez Nelson Velázquez Aida Velázquez Raúl Lázaro Richard Sánchez y muchos compañeros de nosotros y esta caravana de vehículos de este gran recibimiento de nuestro pueblo yo la agarro de las mechas de las mechas ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 El papá es sanguino el la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!